Bueno, pues vamos a ver con respecto a lo que pregunta Luz. Bueno, primero decir una cosa, que a lo largo de la historia de la Iglesia, la forma de comunión también ha tenido diversos momentos, o sea que no pensemos, en los primeros siglos de la Iglesia se comulgaba con la mano, fue posteriormente que se introdujo la comunión con la boca, después, como sabemos, bajo determinadas también matices, etc., también se volvió a autorizar la comunión en la mano, o sea, es decir, por lo tanto, que caigamos en cuenta de que eso es algo que no es esencial, que históricamente ha tenido distintas formas y que puede tener otras formas, ¿de acuerdo? Esto vaya por delante. Segundo, la referencia a que ha habido revelaciones particulares en las que la Virgen María ha dicho que le duele al corazón de su hijo, que se comulgue con la mano, etc. A ver, no me parece correcto hacer esas invocaciones, no me parece correcto, porque las revelaciones particulares tienen que ser discernidas por la Iglesia. O sea, no puede ser un argumento de autoridad el que alguien recurra a una revelación particular que no ha sido reconocida por la Iglesia. En tercer lugar, está claro que se puede comulgar bien o mal, bien o mal, pues en la boca o en la mano. Se puede comulgar bien o mal y es muy importante hacerlo bien. Ahora voy a hablar yo un poco de mi experiencia personal. Sé que estarán también muchos sacerdotes escuchándome y no sé si quizás la experiencia que yo voy a compartiros de lo que acontece al dar la comunión, si estarán todos de acuerdo con lo que yo voy a decir. Pero, a ver, se suele comulgar bastante mal, bastante mal, especialmente en la mano. Bastante mal, porque, bueno, pues porque a veces no somos capaces de entender, igual también es falta nuestra, es falta nuestra el que no se nos dé de vez en cuando alguna pequeña explicación catequética. Se debe de poner la mano izquierda abierta, bien abierta, con la mano derecha por debajo, como si tu mano fuese el trono del Señor, que hay un santo padre de la iglesia en los primeros siglos que, hablando de la comunión, dice que tu mano sea el trono del Señor. Se pone la mano izquierda y con la mano derecha delante del sacerdote se comulga, con decir, cuerpo de Cristo, amén. Bueno, pues por desgracia, muchas veces uno ve allí entre que puede haber personas mayores que no abran bien la mano, o a veces se ponen las dos manos en cuenco, o a veces incluso alguno te la agarra con los dedos en vez de que se deposite la mano, o alguno te la quita de la mano. O sea, a ver, se suele comulgar bastante mal, por desgracia, bastante mal. No con mala intención, obviamente, pero hay poca unción a la hora de hacerlo. Y creo que es bueno que de vez en cuando hagamos, no digamos nada a alguno que comulga y se va con la forma y se la lleva. En fin, que son cosas duras, que a veces un sacerdote tiene que decirle a alguien, por favor, ¿a dónde va usted con la forma? Venga y consúmala delante del sacerdote. O sea, que también cuando se comulga en la boca, yo creo que se suele comulgar mejor. También es bueno decir que cuando se comulga en la boca hay que sacar un poco la lengua, un poco, para que el sacerdote tenga más facilidad de depositar en la lengua, en la lengua, la forma sin tener que introducirla en los labios, claro que eso también puede hacer que ya más fácilmente toque los labios, ¿no? O sea, pero se suele comulgar mejor en la boca. Entonces, la Iglesia da esa libertad de que se pueda comulgar en la boca o comulgar en la mano. Si la Iglesia da esa libertad, nosotros no creo que debamos de decir, pues esto no está bien, o sea, pues esta forma, lo que hay que hacer es comulgar, si se comulga con la boca, bien, y si se comulga con la mano, bien. Que en algunos sitios de vez en cuando te dicen, es que en esta parroquia no permiten comulgar con la boca, perdón, eso es incorrecto y es un abuso de autoridad, porque si la Iglesia permite comulgar con la boca, ¿quién es una parroquia para decir, aquí no se comulga por la boca? Porque entonces estamos poniendo más normas por tu cuenta de lo que dice la Iglesia, o sea, tenemos que ser respetuosos en todos los sentidos. Ser fiel a las normas de la Iglesia nos preserva de muchos errores. Tanto de los errores de quienes dicen, no, es que a la Virgen María le duele que se diga eso. Entonces, no, que la madre Teresa de Calcuta dijo que la comunión en la mano le dolía al Señor. A ver, ¿dónde dijo la madre Teresa de Calcuta eso? O sea, a ver, que es que decimos cosas y hoy en día por Internet se difunden cosas que no son correctas. O sea, seamos fieles a la disciplina de la Iglesia. Y lo mismo también, digamos, por el otro lado. O sea, ¿quién soy yo para impedir que alguien comulgue en la boca? ¿A quién soy yo? O incluso lo correcto es que facilitemos con un reclinatorio a quien quiera comulgar de rodillas, porque tiene derecho a comulgar de rodillas. O sea, lo propio es que facilitemos también en ese momento. Entiendo que no es tan sencillo lo del reclinatorio, porque hay muchos momentos en los que, sobre todo en celebraciones grandes, en las que la distribución de la comunión tiene que hacerse por montones de personas que se distribuyen, etc. Y otra cosa, eso de que yo recibo la comunión de manos del sacerdote, pero si hay un laico, un ministro extraordinario de la Eucaristía, yo en su fila no me pongo, a ver, no, es otra cosa que es incorrecta, es incorrecta. Si la Iglesia le ha dado a un laico, le ha bendecido para que sea ministro extraordinario de la comunión, que yo con él no comulgue, es incorrecto también. O sea, creo que el sentido de la confianza en la Madre Iglesia y de la confianza en la obediencia litúrgica, porque también la liturgia tiene su grado de obediencia, nos preserva de muchos males. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que este es el sentido común desde el que creo que hay que reflexionar. ¿Qué es el sentido común desde el que creo que hay que reflexionar? ¿Qué es el sentido común desde el que creo que hay que reflexionar? ¿Qué es el sentido común desde el que creo que hay que reflexionar? ¿Qué es el sentido común desde el que creo que hay que reflexionar? ¿Qué es el sentido común desde el que creo que hay que reflexionar?